Nuevamente, Comunidad denuncia afectaciones por apertura de compuertas de embalse de la hidroeléctrica Sogamoso. De nuevo, el agua arrasó cultivos y animales a su paso, dejando a campesinos una vez más preocupados por su situación, que cada vez se torna más difícil. Hoy, 24 de octubre del 2022, mire lo que ha hecho Isagen con la abertura de las puertas. Nos están acabando con los cultivos, con lo poco que podemos sembrar para el sustento de nuestra familia. Qué tristeza que no contamos con el apoyo de nadie. Según la comunidad, en este momento son seis los municipios afectados, Barranca Bermeja, Betulia, Los Santos, Lebrija, Puerto Huilches, Girón. Y es por esto que piden atención y ayuda para quienes se encuentran afectados en la zona. Hablando de esos temas, pero no les importa, ni tienen un plan de contingencia con las afectaciones que hacen aguas abajo a las personas, a las familias ribereñas que son miles que estamos alrededor del Sogamoso, a ellos no les interesa eso. Simplemente, con ese comunicado, dígame usted, en qué solucionan nuestros problemas, en qué solucionan nuestro peligro que se encuentra en la vida humana. Ya este año, todo lo que ha recibido la CAS, todo lo que han recibido algunos municipios, pero Barranca, Puerto Huilches y Sabana, que fueron parte de influencia para la construcción, hoy en día ya en la generación sí no reciben nada, solo la afectación nos está quedando. La mayor afectación la reciben estos tres municipios, Barranca, Sabana y Puerto Huilches. Hasta el momento, lo único que se conoce es que la empresa decidió abrir las compuertas por la gran cantidad de agua que tenía represada. No obstante, la comunidad asegura que no existe acompañamiento psicosocial a las comunidades, lo cual, según se manifiesta, se hace necesario.